La Seca 1 es la primera motocicleta fabricada en Bolivia a través de procesos de fabricación 4.0 y manos bolivianas. Es totalmente controlable a través de plataformas tecnológicas. Es una moped eléctrica, un ciclomotor que puede llegar hasta 45 km por hora y puede tener hasta 60 km de alcance en autonomía. Es una motocicleta inteligente que puede ser controlada a través de telemática desde nuestro centro de operaciones, poder monitorear sus estados de batería, poder regular su velocidad e incluso poder trazar el camino en el que debe seguir o debe trabajar. Bueno, para Mobi es un reto importante y es un desafío el fabricar vehículos en Bolivia. Sin embargo, es la demostración de la capacidad que tenemos dentro del país. Además de ello, también nos permite controlar nuestra tecnología y realmente poder mejorarla cada año. Haciendo de nuestro producto un producto internacional que pueda llegar a ser exportado y podamos poner muy en alto la bandera boliviana.